Eso es, Koki. Te voy a decir algo. No estoy dispuesto a dejar este manjar que me ha regalado. Joel, ¿tú quieres seguir viéndome? Obvio. Le disto una cosa. Eso te sale riquísimo. No, 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 un ratito, por favor, no me desconcentres. Lo preparé para Koki, me salió horrible y estoy tratando de arreglarlo. Sí, pero esas son tonterías, seguro. Porque, Charo, tú cocinas delicioso, un poquito de sal y ya... Eso es, Koki. Te voy a decir algo. No estoy dispuesto a dejar este manjar que me ha regalado Charo, que por cierto está sabroso, jugoso, placentero. Y además, mira el tamañazo que tiene. Eres un sinver... Experiencia laboral. Chef principal del restaurante franchise.